Con la coincidencia del 23 de abril como fecha de la muerte y entierro en 1616 de dos genios de la letra como William Shakespeare o Miguel de Cervantes, España celebra el Día del Libro con multitud de actividades en toda su geografía. En Cataluña se celebra la efeméride que coincide con su tradicional Día de San Jordi, patrón de Alemania, Aragón, Bulgaria, Cataluña, Etiopía, Georgia, Grecia, Inglaterra, Líbano, Lituania, Países Bajos, Portugal, Eslovenia y México y es tradicional que los enamorados y personas queridas se intercambien una rosa y un libro. Miles de personas pasearon entre puestos buscando su obsequio no solo para la persona amada, también para la familia o los amigos. Por las calles principales de la ciudad se instalaron espacios con las últimas novedades editoriales y autores consagrados llegaron de distintos puntos a firmar ejemplares.